Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare en match Lo que es malo contra el Storm Pugna y contra el Bloodseeker No sé Bueno, ok, Tiny medio No, no lo desví Es Mario Bros Cuidado en la parte de arriba, amigo Sin embargo, otra vez La Granada de Sangre Puede ser la Bird Blood Y él parece que sí, lo consigue al final La Bird Blood para el equipo de Evil Geniuses Mientras tanto la zona inferior, Whisper Totalmente solo contra un Bloodseeker Y por el otro lado, en la parte de Topside Se ha quedado solo también Así es, su lado, otra vez la agresión sobre Sai Atención que se viene en el conjunto sudamericano Bastante fuerte, bastante incisivo Boxy, cuidado también Anda, ojo con el Sticky Bomb A ver si es insania Consigue No tiene Thunderclap, si no me equivoco No le evitó el Thunderclap De todos modos, el aparte de Top Ha llegado otra vez el Techies Molestando con el Sticky Bomb Nuevamente se acerca a Boxy Y Pacas no le pasa nada bien Igual que en la primera partida Te diría Oh, puede terminar cayendo Y así sucede Por el otro lado, Mike Sin embargo, Matthew Continúa right Blast off Estud de dos personas Matthew, problemas Puede ser el kill Y Mike no tiene la sed de sangre Pero no lo consigue Al final del Techies Sticky Bomb Falla Thunderclap Frenen seco Puede venir el kill Lamentablemente Blood Ride No impacta Le falta el crítico No fue suficiente Double kill Y se lo lleva insania Y en el puerto de Top Sigue la batalla Cuidado con Panda En problemas también Atención Versace con la parte de arriba Directamente sobre Pacas Consigue la baja de Panda También muy bueno Lo que hace Boxy En un mano a mano Cuidado con Zay Puede estar girando Con el Country Helix Creo que sí El daño es bastante bueno Pero no le importa nada Pacas consigue también Nidor Blast Todo el kill para Boxy No Mataron a Pacas Matthew llegó tarde Lamentablemente Y es que Zay Está intratable Con esa girada Otra vez Versace con la atraparon Al gotito Venga para acá ¿Por qué no? La tercera baja Otra vez Blood Granite Van por Matthew Nidor Blast Dominating Para el conjunto del caballo Y otra vez Van por Panda Cuidado Uno por uno Avanzando el equipo Sudamericano Complicada la situación Desde el equipo De Virginia Eso aún así Un 7 a 1 No es de desmerecer A buen juego Por parte del equipo De Liquid Cuidado la zona de medio La comandana de Zay Entonces nuevamente Tiene nivel 5 Y el right click De parte de la estructura Lamentable Tratando de prender el seco Llega más Le puede colocar el kill El golpe de la venganza Puede ser por parte de él Esperando el momento preciso Un golpe más Right click Oh oh Bueno Y esto es todo La palacha De parte de Seismal Un single kill No tiene Freezing Field Perdón El Shield Frost De parte justamente de Panda En problemas completamente Nivel 4 Para el Axe Pero otra vez Se lo lleve Insania Es que ningún kill Le han dejado Pero aún así Las asistencias Ojo el Network Se suma ¿No? Y Zay Con el Bamber Que ya lo decías Puede cortar la línea Y esto sí le complica mucho Las cosas a Pacas Y el señor Pacas Mientras Whisper En la parte inferior En un mano a mano Junto con Mick Cuidado con Whisper Está con la ruptura Justamente Y el Thirst Huele la sangre Cuidado Llegaba a Terde Seismal Snider Blaster Que molesto Realmente Este pugna No deja ser nada Realmente el equipo De Evil Genius Se lanza también Otra vez El Blast Off Directamente Sobre Lich Riker Cuidado con Pacas Quiere acercarse Pero está con El Walter Hanger Encima No puede hacer mucho Otra vez El Slow Dios santo Qué cantidad de poderes Que está recibiendo Pacas Cuidado Otra vez Va a acercarse Ay no Machetazo La manda para casa Y también ahí Justamente Panda Que caía a manos De Box Y complicada La línea superior El Cambio Y a lo cual Y no tiene alguna respuesta clara No Cuidado en la parte de abajo Lo atraparon a Whisper Cuidado que está con la ruptura Otra vez Encima Lanza También lanza Pero no puede ser Al respecto Hasta luego Desaparece Cuidado También va a ser el siguiente Miki Puede ser muy buena baja Pero se escapa Tiene buena velocidad Movimiento No te lo quiero Cuidado con Miki Son cuantos días de vida Que tiene No se va a escapar No puede hacer nada El conjunto sudamericano Se escapa tranquilo Mientras Cuidado Aparecía 6 miles Viene la avalancha Que no impacta Lamentablemente Tiene runa arcana Pero Matthew Matthew Intenta buscar la aguja De Miki Y no Se va tranquilamente A la base 10 de vida Cutipo 10 de vida Nada más Hola hola Sí sí Te iba a decir Es que no No tenían nivel suficiente Cuidado cuidado Yulito Acaban de encontrar a Matthew Achoso En toda la cabeza Lo acaban de mandar al cementerio Uy ya me morí Ojo ojo Atención con Sismile Va directamente La avalancha Atención con Ninja También viene Ahí está el Live Drain Que le otorga Nada más Un poco más de vida Y un poco más de mana Luego a Futuro Boxi El tema del ultimate El doctor Garman Excelente combinación Que tiene el equipo Del caballo Mientras en la parte de arriba Pacas en problemas Lanza el esquivo El cuidado Que está haciendo Shockwave Tiene que retirarse No te lo creo La regeneración Tiene que ser bastante buena Y consigue la baja También muere Y de la que se salva Pacas Por poquito Ahí no tenía nada De HP Qtipo Sobrevive ahí Tal vez a Futuro De igual forma El tener una daga Dentro de Axe Que no le permite Utilizar estabilidad De este ultimate Cuidado se lanza En la parte de arriba Lanza también El este esforzo Por parte de Nisha Atención con el Polar También la lanza Controofensiva Pero donde está Los de Space Parece Sixmal También lo manda Para la avalancha Bastante bueno Pero el daño No es suficiente Porque tiene vanguardia Otra vez le otorga vida También Boxi A ETP De quien va a ser Panda Pero no va a pasar A mayores Pero mientras en la parte Inferno consigue Whisper la baja Junto con el gotito Si no estoy mal Mique Cuidado Sixmal en problemas Viene la ruptura Aquí también Lanza a Frost Y le va a mandar Para atrás Cuidado Qtipo Parece que Mique Está comprometido Demasiado comprometido Va a terminar cayendo Y ahora Mique Voy contra la esponda Se refugia Dentro de la tierra D'Or Tratar de Tratar de De regruparse Tal vez sería Una de las opciones Meter un buen Polarity Meter el Chain Frost Hacer combinaciones Cuidado con Matthew Es que ya El escauteo La intención Una vez te puede pasar Ya saben El posicionamiento De parte de Matthew Pero veamos Si es que Logran sacar unos cuantos Track kills Para también dar Un poco más de oro Cuidado con Shai Está bastante cerca Mientras en la parte Inferno Qtipo Se está lanzando sobre Matthew Sí Acaba de revelar El smog Por lo menos El task Perdón Del equipo Del liquid Termina acabando Con la vida de Matthew Pero era una trampa Peor lo que le esperaba Porque Shai Estaba Estaba la carnada Justamente aquí en el techis Incluso Storm Spirit Para luego dejarlo Para el final Pero es que acá Tienes un héroe muy fuerte Con lo que es Bloodshake Lo que hemos hablado El tema de Rito de Sangre Te logra soñar De buena manera Logra ahuyentar También Cuidado con Matthew En la parte central Se acerca Panda Atención Hay Sinister Gaze También de por medio Lancer Floor Shield El rito de Sangre Ruptura tal vez Directamente sobre el soporte También Sinister Gaze Directamente por Shai También emboscada Hasta luego Deis Aparece Ultimate De parte del equipo De Mechinesios Encontrar espacio De su porno Que sería lo más sencillo Cuidado abajo Lo van a encontrar El tos también No hay nada que hacer Contra el escuadrón Liquid Cuidado arriba Yolito Esto puede ser bueno Viene finalmente Whisper consigue El parano Directamente por el pun Van a conseguir la baja Pero empieza a robar vida También cuidado La blanche Que consigue Whisper junto con El señor Seismile Micky Cuidado que está Traqueadísimo ahí En la parte del triángulo Mateo agarrando Simplemente lo que es Las frutitas Ahí las lotus Para dar un poquito Más de cura De regeneración Mientras cuidado Otra vez Un tijón Tiene problemas Viene el Daza Viene Los traparon El gotito El extra Lanzado también Venga para caer Viene el machetazo Cuidado Viene otra baja Munch A manos de Sai Tiene cinco cargas Ya dentro de ese Killing Blade Este Ultimate Y ha terminado el arpón Va a trabajar directamente El de Satani Buena Buena decisión De hecho Por más que tenga La regalera De todos modos Te van a lastimar Con el basho Cuidado En la salida central Le van a colocar Blood Rhy A punto de amarirse Va a entrar El botón de la muerte Si Smile Por el otro lado Lo van a perseguir Más de un problema Sutiliza al final El invisibilidad No es suficiente Utilizando el Sinister Gaze Por el de la BKB Mike Contra todo el mundo Por el otro lado Derecho La acción Todavía no termina Dime el violito Otra vez El adreno Tragándole vida Venga para acá El arpón También ranque potente Viene la avalancha Viene el aparte Si Smile Cuidado con ese Perfecto Blast Off Son tres jugadores Lanza el Reverse Consigue una tras otra Baja No te lo creo Que está haciendo Liquid Descabellado Lo que hace el caballo Van directamente Por Si Smile No le importa nada Mike Cuidado que tiene que estar Buscando la baja Pero se retira tranquilamente Si Smile ¿Qué pasó ahí? Vaya combinación Del Blast Off No le importaba Si quiere el Reverse Polarity Tiene la avalancha El TOS Consigue la baja Al menos descontar A un jugador Pero Ay, ay, ay Fíjate el intercambio positivo Para el conjunto de Liquid Del conjunto de Sudamérica Aún así volvemos a la partida Actual Voxy creo que va a comprometer La vida Viene Whisper La persecución Rito de sangre Lo manda a faltas Y hasta luego Creo que está muerto Creo que sí Ahí está Y ojo, eh No sé Al menos Consigue descontar El equipo sudamericano Cutipo Díbelo hermano Ay, acá Whisper Se acaba de meter En un problema grandazo Otra vez Double Q Tanik Si no me equivoco Ahí está Ya lo tiene Satánik por parte Justamente de paca Y en la parte de abajo Se prenda la acción Díbelito Oh, otra vez machetazo Nueve de armadura Ya extra Que tiene Creo que 1.5 Más le otorga Así que cuidado Aparece a Sismile Viene el avalanche Rackle Consigue el daño Mágico también Una a una El intercambio Dos por uno Cuidado que está totalmente Solo contra el mundo Sismile Venga Paka Hasta luego Miki dominating Voxy también Sigue buscando la baja Van directamente por Panda Buena entrada De parte de Nisha Se retira Paka También Pero sigue la comprometida De parte de los chicos De Evil Genius Es ahí totalmente comprometido Silenciado Morgas lanzado Pega y pega Miki también Está muy desaforado Hasta luego También quiere plantarse No tiene miedo Paka Pero no va a poder Contra tres jugadores Es que me lanzado También como resiste Paka Como resiste Pero no es suficiente Y consideras El resto de este equipo Para que te puedan apoyar Durante la duración De otra vez Paka Cuidado que lo digo Después Es tuneado completamente Si es mal Problemas Nullifier En contra de él Nada que hacer Está muerto No hay manera De escapar De ese combo maldito Que tiene justamente El techo Si aparte Ojo Bloodseeker tiene Nullifier Complica muchísimo Al menos ya La defensa Del equipo David Ginny Verso que es Directamente La parte central Cuidado que van por Whisper Está complicado la cosa Porque no tiene plan No tiene posibilidades Hachazo en la cabeza Ya no puede hacer nada Descontaron Le apagaron La computadora Al pobre De Whisper Anticipación de parte De Paka Lo manda para atrás Esto puede ser bastante bueno Pero no Verso que es No No te lo creo Blastoff Una baja Otra baja También Buyback De parte de Lich Va a conseguir Al menos algo más El equipo de Sudamérica Parecía Matthew También con el tema Del track Pero no va a ser suficiente Paka Es que compromete la BKB Y ahora sí No tiene recursos El equipo de G No, de hecho Ahora ni siquiera Se puede acercar No hay nada Por parte Nuevamente Otra vez Dini Tergate No El equipo de G Por parte del Verso que el cole Toda la cara No hay Chile Fruits No hay Chile Fruits Fruits No hay Chile Fruits Cayendo dentro De su base Esto es impasible De poder admitir Y el equipo De liquid Aprieta Aprieta La escuadra de Europa En la zona central Se defiende El recente de Barraca Resiste Por lo que más quieras Resiste Resiste El recente de Barraca No puede caer tan sencillo Llega por parte izquierda Es Whisper No el remaster Tiene que encontrar la bandera No me cabe encendida No le falla En contra de Si Esmael Continúa con el Verso que el cole Lo acaba de atropar Llega aquí En el Storm Espíritu Blastoff en toda la cara Destrozando a Si Esmael Y se van a escapar Impulso totalmente No, ahí está la roca El chungazo De parte de Whisper Lo levantan por los aires Storm Espíritu Todavía tramparon La acción Elementalmente Verso que el cole Esto puede ser todo Blablabla Yulito Lo ha aceptado Lo que te lo admite Lo acepta Se acabó Team Liquid Se lleva La partida Ahí Nisha Bueno Zayl dice Ok Hubiera querido ganar La primera partida Pero nosotros la ganamos Esta Boxy también Un jugador que Siempre centrado